liturgia de las horas segundas vísperas domingo tercero de adviento tercera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno escucha casa de david la virgen pura se halla encinta dios la acaricia y la fecunda y la hace madre de la vida la virgen grávida nos lleva en el secreto de su dicha la virgen fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula espera en calma la agraciada con ella el mundo se arrodilla levanta el pobre la mirada con ella pide la venida nacido en tiempos sin aurora el hijo espera con maría o dios de amor nuestra esperanza cambia tu espera en parucía a ti jesús hijo esperado aparecido en nuestros días con santo júbilo cantamos ven en tu reino ven de prisa amén salmo 109 antífona miren vendrá el señor para sentarse con los príncipes en un trono de gloria oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén miren vendrá el señor para sentarse con los príncipes en un trono de gloria salmo 110 antífona destilen los montes alegría y los collados justicia porque con poder viene el señor luz del mundo doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del señor dignas de estudio para los que las aman esplendor y belleza son su obra su generosidad dura por siempre ha hecho maravillas memorables el señor es piadoso y clemente él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza mostró a su pueblo la fuerza de su poder dándoles la heredad de los gentiles justicia y verdad son las obras de sus manos todos sus preceptos merecen confianza son estables para siempre jamás se han de cumplir con verdad y rectitud envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible primicia de la sabiduría es el temor del señor tiene en buen juicio los que lo practican la alabanza del señor dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén destilen los montes alegría y los collados justicia porque con poder viene el señor luz del mundo cántico de apocalipsis antífona llevemos una vida honrada y religiosa aguardando la dicha que esperamos la venida del señor aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya 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 alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya 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 llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llevemos una vida honrada y religiosa aguardando la dicha que esperamos la venida del señor lectura breve primera carta a los tesalonicenses que el mismo dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser espíritu alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parusía de nuestro señor jesucristo fiel es a sus promesas el que los ha convocado y él las cumplirá responsorio breve muéstranos señor tu misericordia muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación muéstranos señor tu misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo muéstranos señor tu misericordia cántico evangélico antífona o sabiduría que brotaste de los labios del altísimo abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad ven y muéstranos el camino de la salvación proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o sabiduría que brotaste de los labios del altísimo abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad ven y muéstranos el camino de la salvación preces invoquemos a cristo alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada y digámosle ven señor y no tardes más esperamos alegres tu venida ven señor jesús ven señor y no tardes más tú que existes antes de los tiempos ven y salva a los que viven en el tiempo ven señor y no tardes más tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan ven a restaurar la obra de tus manos ven señor y no tardes más tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal ven y arráncanos del dominio de la muerte ven señor y no tardes más tú que viniste para que tuviéramos vida abundante ven y danos tu vida ven señor y no tardes más tú que quieres congregar a todos los hombres en tu reino ven y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro ven señor y no tardes más pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de dios con las palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor que ves a tu pueblo esperando con gran fe la solemnidad del nacimiento de tu hijo concédenos celebrar la obra tan grande de nuestra salvación con cánticos jubilosos de alabanza y con una inmensa alegría por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén i y i